El carnaval de Cartagena es sinónimo de luz, de color, de ironía y, sobre todo, de alegría. Una alegría que en este año 2021 se hace muy necesaria porque la pandemia por la COVID-19 nos está afectando más que nunca, ya que el número de ingresados y de fallecidos no deja de crecer. Necesitamos esperanza e ilusión y, por eso, a pesar de que las circunstancias sanitarias han impedido que las chirigotas, los grupos coreográficos y las comparsas puedan llenar nuestras calles de alegría, el carnaval llevará su magia a toda Cartagena gracias a las nuevas tecnologías. La Federación de Carnaval y todos y cada uno de sus componentes han hecho un gran esfuerzo para que podamos disfrutar de la fiesta desde casa, sin ponernos en riesgo, protegiéndonos al tiempo que tratan de animarnos con sus desfiles, galas y concursos. Por eso, quería agradecerles el trabajo que llevan a cabo, especialmente en este año tan complicado y el ejemplo de responsabilidad que ofrecen a toda Cartagena, porque, a pesar de que no pueden celebrar su fiesta de la forma habitual, no han perdido la sonrisa ni la alegría y han optado por quedarse en casa, aunque eso sí, celebrando el carnaval con todos nosotros a través de las redes sociales y del YouTube. Por primera vez en su historia, la Federación de Carnaval presenta una revista en edición digital para que nadie tenga que moverse de casa para poder disfrutarla. A través de sus páginas podemos descubrir las características de todos los componentes del carnaval, desde las comparsas hasta las chirigotas, pasando por los grupos coreográficos. Por supuesto, el color tiene un protagonismo especial en estas páginas, desde los que podemos admirar, una vez más, los maravillosos vestuarios que lucen los componentes del carnaval, apreciando el enorme esfuerzo que requiere diseñarlos y, por supuesto, confeccionarlos. Quería dar las gracias al concejal de festejo, Juan Pedro Torralba, por esta presentación de esta revista. Como bien decía él, es una revista digital, una revista nueva, un formato que ha venido para quedarse, igual que muchísimas novedades que ahora comentaré. Y sí agradecer tanto al concejal de Cultura, que presentó nuestro cartel ayer, como a nuestro concejal de festejo, la presentación de esta revista digital, que a partir de mañana mismo pueden disfrutar todos los carnavaleros y todos los cartageneros a través de las diferentes plataformas digitales. También queremos agradecer a Telecartagena, que desde sus diferentes señales de televisión nos retransmitirá toda la programación que vamos a poder disfrutar. Programación del Carnaval 2021, que consta de las siguientes partes. Viernes, día 5 de febrero, a las 21 horas, emisión del pregón por parte de la alcaldesa Ana Belén Castejón. Seguidamente disfrutaremos de un castillo de fuegos artificiales y, tras ella, la gala de elección de la Reina y sus damas del Carnaval 2020. Sábado, día 6 de febrero, a las 21 horas, se procederá a la emisión de la Gala de la Reina y el pregón del Carnaval 2020 a manos de nuestro querido concejal David. Seguidamente, el día 7 de febrero, procederemos a la emisión de la decimoctava edición de los concursos de grupos coreográficos, siendo en el pase de las 12 horas el concurso de coreografía infantil y, a las 21 horas, en su modalidad de coreografía adulta. Lunes 8 de febrero no podemos olvidarnos de ver esa gran gala drag a nivel nacional en su quinta edición y, cómo no, aparte de disfrutar del espectáculo que nos ofrecerán los drags, de recordar esa actuación de Manu Tenorio. Pasamos al concurso de Chirigotas. Miércoles, día 10 de febrero, a las 21 horas, y desde el Batel, se retransmitirá la primera semifinal. Jueves 11 de febrero, también a las 21 horas, se retransmitirá la segunda semifinal del concurso nacional de Chirigotas. Y el viernes 12 de febrero, a las 21 horas, la emisión del decimoctavo concurso nacional de Chirigotas-Cidad de Cartagena 2020. El plato fuerte llegará el sábado día 13 de febrero, a partir de las 16 horas, a través de los canales digitales del Ayuntamiento y también de Telecartagena, de la emisión del pasacalles del Carnaval 2020. Unos actos que finalizarán el martes 16 de febrero, con esas palabras que nos dirigirá la alcaldesa a las 21 horas para cerrar el Carnaval, ese castillo de fuegos artificiales, y desde aquí invito a todos los cartageneros a que se asomen a esos balcones que hemos vestido y engalanado, para que puedan disfrutar de ese castillo de fuegos artificiales y esa entrega de premios que hará finalizar nuestra programación del 2020. Un Carnaval diferente, un Carnaval digital. Desde aquí llamo a todos los cartageneros para que de una manera responsable, este año nos acompañen a través de las redes sociales. Muchas gracias y feliz Carnaval digital.